Nos gustaría que estuviera Carlos Rivas acá El don si habla lo que quiere, hasta te trata como hijo del diablo Y el diablo no tiene hijos Sabe que los ángeles caídos fueron llamados demonios Pero ellos también fueron hechos por Dios, verdad Y el diablo no tiene hijos como para que él diga hijos del diablo Pero a veces que cuando Dios nos habla a través de los mensajes Hermanos prepárense, hermanos no hagan eso, ni siquiera entendemos hermanos Pero sabe que el Señor pide sinceridad Pide un corazón sincero Que le alabe, que le honre, que le glorifique Y que venga con todo su corazón a cantarle al Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!